La marcha campesina tiene como objeto llegar al Palacio de Miraflores y presentarle al presidente Nicolás un documento que recoge todas las problemáticas del sector, pero también reflejamos allí las soluciones que creemos que se deben ejecutar para sacar nuestro país adelante. Ya basta de malas prácticas, de malas políticas agrarias. Hoy, estos últimos tres años, en nuestro país se ha agudizado la crisis por la falta de alimento y no es posible que nosotros en un país donde tenemos las mejores tierras, donde tenemos los mejores recursos hídricos, donde tenemos todos los recursos humanos, tengamos que hoy importar alimento cuando nosotros podemos producir lo que hoy está importando nuestro gobierno. Eso tiene una explicación. Tenemos personas allí que no les interesa que nuestro país produzca porque lo que les interesa es la ganancia que le dejan las importaciones. Nosotros estamos en contra de estas acciones y por eso hemos emprendido esta marca.